Hola a todos y a todas, soy Bushio y hoy os traigo grandes noticias sobre el canal Fortnite y el especial 20.000 suscriptores que ya hemos superado. Dicho esto y como mencioné hace varios días o semanas, tenemos un concurso activo de dibujo dentro del canal con premio sorpresa en Fortnite. Así que el ganador o ganadora de este concurso llevará un regalo exclusivo de Fortnite de mí para ti. Así que dicho esto, gente, deciros que este concurso va a finalizar este próximo viernes día 20 de noviembre. El día viernes 20 de noviembre, una vez que lleguen las 12 de la noche hora española, finalizará y se cerrará dicho concurso. Quiero explicaros un poco por encima para los que no sepan cómo funciona este concurso y qué tenéis que hacer para participar. Pues es muy fácil y muy sencillo. Simplemente tendréis que hacer una creación de un dibujo, tanto da igual que sea a mano o en ordenador. Da igual que copiéis imágenes y las peguéis y hagáis un colás, pero lo importante es que hagáis un diseño único y propio, a mano o en ordenador. Y, como no, tiene que tener tres cosas. El resto podéis poner lo que queráis, pero tiene que llevar el dibujo, temática relacionada con Fortnite, el nombre del canal al completo, bucio, game, progress y que ponga especial 20k. Esos son los tres aspectos que tiene que llevar el dibujo, tanto sea a mano como en ordenador o en teléfono móvil. Y después tiene que tener temática de Fortnite. Así que vosotros sois libres de crear la imagen que queráis o a vuestra disposición. Vosotros decidís, podéis hacer una skin, una temática de una temporada, podéis hacer lo que se os venga a la mente. Así que aún tenéis hasta este próximo viernes, día 20, para poder crear un dibujo y compartirlo en una de mis redes sociales. Es esencial que el dibujo o la creación que hagáis para este concurso, compartirla en cualquiera de mis redes sociales. Da igual que sea en Twitter, Instagram o Facebook. En cualquiera de estas tres aplicaciones podéis compartir el dibujo mencionándome o si no, por mensaje privado. Como prefiráis o sea más cómodo. Así que gente, tenéis aún la opción de poder concursar. No son muchas las personas que están concursando, así que tenéis más probabilidades de que podáis ser los ganadores. Porque cuanta menos gente participe son más altas las probabilidades, esto es estadísticas y cualquier matemático lo sabe. Así que os animo de corazón que participéis. Así que este viernes finalizará el sábado, daremos el ganador o ganadora y podrás recibir un regalo exclusivo de la tienda de Fortnite. Dicho esto, una cosa más. Podéis participar con más de un dibujo. Pensad que cada dibujo o creación es una participación. Cuantos más hagáis o más creéis, más oportunidades tendréis de que uno de vuestros dibujos sea el ganador. Así que nada más. Gente, gracias, un saludo y cualquier duda o pregunta, hacerlo en los comentarios. Bye, bye, babies.